Muy buenas a todos, espero que estén muy muy bien, bienvenidos a su canal cripto preferido El día de hoy les quiero presentar ChavoCoin, un meme token que la está rompiendo y todavía no terminó de explotar al 100% Ahora lo vamos a ver bien, puede ser que supere a este token Pepe que salió hace un tiempo atrás y muchos ganamos mucho dinero Porque entramos al inicio, tenemos la oportunidad de hacer lo mismo acá Y para mí tiene más chances de lo que fue Pepe, ahora lo vamos a entender cuando vayamos al video Bien, antes de pasarle al video también les quiero mandar un saludo muy especial a los donadores y suscriptores Tenemos a Aaron, Juan, Aaron acá también, Emi, Ingeniero, Cornut, Sasso, Vans, Oveja, Inversor, José, Frutilla y Kiri Que son los donadores y suscriptores Bien, antes también te quiero decir que tenés un sorteo aquí en la descripción por comentar lo que dice acá abajo Y también participando de nuestra hermosa comunidad que ahí hacemos sorteos 24-7 Estamos también ayudando a los que tienen alguna duda con algún proyecto y demás Que nada más, vueltamos rápidamente a la hermosa página de ChavoCoin Bien, acá estamos Bien, como sabemos, obviamente este es un proyecto que todavía no se dio a conocer Y presten atención en la preventa que estamos en pleno bear market Que Bitcoin sube, que retrocede, que va, que viene Levantaron 402 BNB, muchachos, una auténtica locura Creo que hicieron un récord histórico en una preventa en un mercado bajista O sea, es una burrada de plata lo que acaban de levantar Y acá estamos Porque es algo muy importante que lo vamos a analizar el día de hoy También les quiero mandar un saludo muy especial a los chicos de CryptoLare Que ellos me lo presentaron Me dijeron, Tanito, mira este proyecto Tiene estas cositas a marcar Ellos hicieron un análisis también propio Y yo hice el mío Les mando un saludo a los chicos de CryptoLare Gracias por presentarme este proyecto Bien, acá estamos ChavoCoin lo que va a hacer prácticamente es un meme token Que la va a romper por las siguientes cosas Ahora vamos a marcar los puntos importantes Pero acá tenemos su gráfica Bien, venimos en velas de 5 minutos Bien, estamos en fin de mes de agosto Salió el día 28 Hace ya dos días prácticamente Obviamente apenas salen en preventa Siempre cuando sale después venden Sacan la ganancia de los que compraron en preventa Obviamente sacaron ahí un 18, casi un 20% Obviamente retrocedió un 17 Pero, miren esto No para de subir hace más de casi un día y medio Y metió un 83% Y el token aún no está enlistado en exchange Bien, por lo que sé Y estuve hablando, como sabemos Nosotros trabajamos con BitMart Una de las exchanges más grandes de meme tokens enlistados Que es, si no me equivoco Hasta más que meme tokens y altcoins Que Binance Va a estar publicada o enlistada, mejor dicho Tanto en BitMart y algunas exchanges más Y ahí este token va a meter el pumpazo Que todos vamos a estar esperando Bien, obviamente no les digo que compren Ni que vendan Ni que hagan lo que quieran Sino que hagamos un seguimiento Quizás esperaríamos un pequeño retroceso Como siempre Yo esperaría un retroceso chiquitito Del 5 al 10 Y pondría quizás De mi parte Eso de que ustedes hagan lo que ustedes prefieran O quieran Bien, unos 10 dolaritos por lo menos Y si hace otra vez Otro 80% Básicamente PepeCoin metió un 750% Bien, si no me equivoco Hizo hasta más Pero más o menos creo que por ahí Bien, mis 10 dolaritos Se transformarían después en unos 80 Más o menos Y hace la misma cuenta Pero Ahora vamos a la parte Bien, vamos a revisar Vamos a revisar la página Y vamos a llegar a una conclusión Bien, acá tenemos El pueblo Y a Blue Spylon También se merece su moneda Bien, bajamos un poquito más Acá sí tenemos Únete a su Telegram La verdad que su Telegram Está muy interesante Y tenemos Compra Chavo Bien, en la descripción Básicamente van a tener el contrato Así ustedes van directamente allá Bien, tienen Telegram TikTok Y Lo que es X o Twitter Bien, su Twitter La verdad Como les digo No es un proyecto muy conocido Y así todo Imagínense Que levantaron Bien Así todo Levantaron 402 BNB Bien A este proyecto Lo sigue Crypto Hunter Game Que es un proyecto Muy Pero muy enorme Que va a salir Dentro de muy poco Imagínense Que este proyecto Está siguiendo Chavo Coin Bien Este proyecto Es básicamente más En otro video Vamos a estar hablando Sobre ellos Pero ya lo están siguiendo Bien Y después bueno Tenemos un montón Publicaron un montón De cositas Por ejemplo Que tienen ya Están auditados Certificados Y demás Bien Eso básicamente Lo tenemos acá También en la descripción También les dejo El tema de la auditoría Si lo quieren revisar En la descripción Se los dejo Y después bueno Van publicando novedades Y demás Bien acá por ejemplo Estuvo el tema de la preventa Después por ejemplo Acá el tema del claim Mirá Acá justamente Como les digo Llegó Después terminó Antes que cierre Llegó a los 402 BNB O sea una auténtica Burrada Es una mucha plata Bien Y después tenemos Un montón de sorteitos Y demás Que está todo en la descripción Bien Vamos al tema De su Teleram En su Teleram Están súper Mega activos Y una de las cosas Más importantes Es que el equipo Está siendo Súper Mega Arsi Transparente Acá tenemos Uno de los devs Bien O de los CEOs Bien Acá lo tenemos Bien Que es Sam Básicamente Sam Volvemos a repetirlo Es un influencer Bastante conocido En TikTok Que acá sube Un montón De por ejemplo De actividades Más allá De ChavoCoin También sube Un montón De cositas Pero es un influencer Muy conocido Que está detrás Del proyecto Y está siempre Acá charlando Tanto él Como el otro compañero Que ahora lo vamos a ver Que lo tenemos Un poquito más abajo Bien Después de Acá nos ponen No son como siempre digo Los partners Sino las herramientas Que utilizan Porque obviamente No es partner De Banking Swap Sino es la herramienta Que utilizan Obviamente no es partner De BSC Si no es la herramienta Que utilizan Bien Bajamos un poquito más La moneda del pueblo Para el pueblo ChavoCoin Es un token deflacionario B20 Construido sobre la cadena Inteligente De Binance Smart Chain Temos la intención De revolucionar El mercado latinoamericano Creando una plataforma Que sirve de pasarela De pago Entre comercios Y criptos Bien Esta parte va a estar Bastante interesante Bajamos un poquito más Dice Fue sin querer Dice por acá Obviamente el dicho Del Chavo Bien Contrato renunciado Renunciaron el contrato Que esa parte Muy interesante Obviamente no pueden hacer Un Rook Pool De esa parte Bien Después liquidez bloqueada También de la liquidez bloqueada Ahora vamos a venir Al tema de acá Bajamos un poquito más Tienen auditoría Y el marketing Básicamente No estoy seguro Pero me parece que este Es el primer video Así que No sé Si Lo que marketing van a hacer Pero básicamente Tenemos Lo más importante Es que los tokens Están bloqueados Bien Obviamente Después depende del mercado Si todos siguen Si el proyecto Se sigue Desarrollando Y haciendo cada vez Más conocido Los que entren Quizás dentro de dos semanas El precio ya va a estar Un poco más alto De lo que está actualmente Acá tenemos básicamente Lo que les mostré Recién El tema de las wallets Bloqueadas Y demás Esa parte es muy interesante Y después tenemos La wallet de reserva La wallet de reserva Tiene como objetivo Abastecer una liquidez En caso de necesidad Para que el investing No se den Para un listado O una promoción Lo cual Irá respondiendo Si llega a gastarse Algo en ella Bien Básicamente ahí tenemos La parte Acá tenemos el tokenomic La verdad que está bastante bien El equipo solamente tiene El 10% Que eso es verdad Lo tenemos acá Abajo Bien Acá tenemos las wallets Estas son las wallets Que están divididas Pero el equipo Lo tenemos acá Si no me equivoco Entre estas dos Y después Bueno Tenemos después El marketing Y demás Bien Después tenemos las fases Que en las fases Van por recién Entrando a la fase Número 1 Queda toda esta parte de acá Esta ya la tienen que Tildar Porque ya llegaron Pero todavía no tienen Imagínense que Buscan tener 2000 holders Y solamente tienen 258 248 Perdón Personas Que tienen Este token Solamente Imagínense cuando tenga 2000 Y ni hablar Cuando tenga Bastante Bastante más Y están listados En diferentes En diferentes Exchange Y un poquito más Bien Seguimos bajando un poquito Y después tenemos El tema del equipo Me gustaría Ya que estamos acá Bien Y los chicos Como les digo Sam y Vanes Son bastantes activos Me gustaría Que dejen un comentario Si hacemos Unama Con estos Personajes Que están detrás De este Proyecto Como les digo Básicamente Están súper atentos A su comunidad Y me gustaría Que si vamos a entrar Al proyecto este Si a ustedes Verdadmente les interesa Déjenme un comentario De Háganme saber Si quieren que trate De armar Unama Con ellos Así Nos sacamos Todas las dudas Que tengamos Un mano a mano Con ellos Una videollamada Vamos a estar hablando Como hacemos los directos Acá básicamente Como hacemos siempre Hacemos sorteos Acá por ejemplo Estuvimos A ver Esta parte ¿Dónde está el tema La ruleta? Bien acá estuvimos Haciendo un montón De sorteitos Y demás Que siempre hacemos En los directos Así que si vos querés Venirte también A los sorteos Venite Que acá por ejemplo Está la ruleta Bueno no la emboqué Justo Pero ahí tenemos La ruleta Que estamos hablando 24-7 Desde donde damos Los premios Al azar Bien me gustaría Que me dejen un comentario En la descripción También van a estar los links Bien y después Hice una plataforma Descentralizada Transparente Y fiable Para B20 Para B20 Y BSC Bien acá básicamente Como les digo Es un proyecto Muy interesante Que podemos llegar A quizás Meter un por dos A lo que está ahora Porque no tenemos Aún Mucha noción De este proyecto ¿Por qué? Porque no se dio a conocer Y todavía No está enlistado En Exchange Recuerden Lo que pasó Con Pepe En su momento Que Pepe Venía teniendo Un gráfico Muy parecido Se enlistó En Binance Y en dos o tres Plataformas más Si no me equivoco Bueno después Todo el resto ¿No? Pero se enlistó En Binance Y después en Bybit Y después en Bitmark Y demás Y metió El pumpazo Que si no me equivoco Estaba en 0,08 Más o menos El precio Un poquito Creo que estaba Por este precio Por acá Más o menos Cuando se enlistó Y de ahí Fue que metió Esa flecha Para arriba Y no terminó Hasta que bueno Después de Creo que un mes y medio Después si Termino bajando Pero si sos inteligente Vas tomando ganancias Y bueno Eso ya depende De cada uno La verdad Como les digo Es un meme token Muy interesante Que todavía No tiene una función Básicamente Como cualquier meme token Hasta que Se enliste Y después Podamos empezar A utilizarlo En diferentes CX y DEX Bien Como les digo Déjenme en un comentario Si les interesaría Que tengamos Un ama Con este proyecto Que la verdad Para mi Puede seguir subiendo Tranquilamente Porque el equipo Está siendo Super mega Archie Transparente Mostrando las wallets Constantemente Acá lo tenemos hablando Constantemente a Sam Y al otro compañero Bien En la descripción También los dejo Los links Y también vamos a hacer Un sorteito chiquitito Entre todos los que vengan Y comenten Bien Ven Hashtag Vengo Por Tanito Bien Ven Los que comenten Esta parte de acá También van A estar participando De un sorteito Así que chicos Si llegaron hasta acá Espero que les guste el video Recordá dejar tu nombre Se me gusta Suscríbete Si te lo que estás viendo Y también Recordá activar la campanita Si papá Y te gusta Y te gusta Cuando tenemos el próximo video Esto fue todo por hoy Nos vemos